Hola amigos, hoy vamos a hacer un video bien especial, es el momento ideal de cuando se debe hacer la resiembra de un epidendrum. Epidendrum en Colombia es uno de los géneros más abundantes que hay en Colombia, junto a Pleurotalis y junto a Maxillaris. Epidendrum, aquí tenemos una especie, Epidendrum ferruginium, precioso, espectacular, ya está acabando su floración. Aquí tenemos este otro epidendrum que acabo de venir de una exposición que estuvo en Pereira. El nombre de este epidendrum se llama Epidendrum afine engleriani. Aquí tenemos otro epidendrum que es Hugomedina. Y aquí tenemos este epidendrum, el cual, tengo estos de ese epidendrum que tengo sin marcar. Me da pena, este es epidendrum. No, no tengo los nombres de las especies, pero lo importante de este video es... Ah, y aquí hay uno que acabo de traer, que no lo ha visto, no está fotografiado todavía, que es esta belleza de epidendrum. Este epidendrum se llama Epidendrum santu y antinum, donde tenemos una inflorescencia, dos inflorescencias, dos se acaban de acabar y aquí viene una empezando a abrir las piedras. Este epidendrum santu y antinum también está en el momento ideal de resiembra. Ya voy a hablar de todos ellos, vamos a ponerlos acá para que hablemos de ellos un poquito. Estos epidendrums a mí me fascinan. En alma del bosque tengo muchas especies de epidendrum. No sé cuántas especies de la naturaleza, pero seguro hay más de 600. Y son un género donde se descubren permanentemente nuevas especies. Porque realmente en Colombia están todas partes, están todas las cordilleras, en bosques de niebla, etc. Entonces, en la charla de hoy, o el video de hoy, vamos a hablar momento ideal de la resiembra. Entonces, vamos a empezar por este epidendrum precioso. Miren qué belleza, que tiene una particularidad. Es que florece, después se mueren las flores y va a volver a nacer otra flor por un lado. Entonces, nunca, estas inflorescencias nunca pararán de florecer. Muy bien, entonces vemos que este epidendrum está desarrollándose súper bien. Porque vemos que pasó de un crecimiento como estos que tenía, a un crecimiento espectacular grande. Casi duplico los crecimientos anteriores. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para la resiembra? Es cuando vemos que la planta ya no cabe en la matera. Que tenemos raíces por todas partes y que la planta ya me está pidiendo una resiembra. Pero la condición más importante es que tenga brote nuevo. Por eso fue muy importante que yo le dije a Isabel, la niña que nos ayuda, que está detrás de cámaras, a que tomara fotos muy bien de este brote nuevo que está arrancando. Porque siempre que hay que esté arrancando los brotes nuevos, ese brote nuevo va a arrancar con nuevas raíces. ¿Listo? Y es muy importante de tener ese punto crítico ideal de ver que ya la planta, cuando está botando el brote nuevo, es que están botando las nuevas raíces. Aquí yo tengo otro epidendrum, aquí está, donde vemos que, mire, pasó unos brotecitos como estos a tener el último crecimiento de este tamaño. Es un crecimiento espectacular. Y aquí viene un brote nuevo, más grande que este anterior. O sea, este brote seguramente la planta va a llegar a estas alturas. ¿Y qué estoy viendo? Ustedes no sé si se dan cuenta, pero el sustrato como que se levantó, como que cogió hacia arriba. Como que las raíces están tan apretadas en ese sustrato, que la planta como que se hinchó. Cuando uno pone un bizcocho o una torta en el horno, usted la pone en una altura y ella se esponja a medida que se va calentando. Lo mismo le pasa a estas plantas. Es tanto el sistema radicular que hay aquí, que la planta me está diciendo, por favor, reciémbreme en este momento que voy a empezar a sacar muchas raíces nuevas y quiero que haya buen sustrato, buen lugar para que yo esas raíces que estoy produciendo caminen y alberguen en toda la materia. Aquí yo voy a separar un poquito este sustrato para que ustedes vean las nuevas raíces. Se las voy a acercar a la cámara para que usted las vea. Si lo cogen, si la ven, ese es el momento. Por eso necesitamos tener muy buen ojo para tomar la decisión de cuándo resembrar esta planta. Y este es el momento ideal. Ahora, aquí tenemos otros epidendros, como este que les acabo de mostrar, que también cumple una función, es que tiene muchos brotes nuevos. Mírenlos, todos estos son brotes nuevos, todos los que estoy cogiendo. Aquí hay tres nomás, aquí hay cuatro. Todos estos brotes me está diciendo, Daniel, mira que tienen brotes nuevos. ¿Pero qué? Todavía la materia está tranquila o no se está levantando o todavía se nota que le falta a la planta tener muchos más raíces porque caben todavía dentro de esta materia. Por eso no lo hago. Es un momento ideal de hacerlo, pero no hay que hacerlo porque todavía le caben muchas raíces a la maceta y está tranquila. Este es el caso de este. También, de pronto, si vemos el sistema radicular que nos está mostrando, este ferroginium, ya vemos que el sistema radicular está totalmente concentrado entre las partes. O sea, es un momento ideal de resiembra. Entonces, ahí hay que tomar la decisión. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión? Vemos las raíces, vemos el pote, vemos qué tan saturadas están las raíces para tomar la decisión. Si se resiembra o no se resiembra. Aquí vemos otro ejemplo. Le voy a quitar esto para abrir paso a este Hugo Medina. Este Hugo Medina, ¿qué puedo decir? Aquí veo brotes nuevos, míralo. Aquí viene un brote nuevo. Aquí viene otro brote nuevo. Véanlo, aquí está. Aquí tenemos dos brotes nuevos, tres brotes nuevos. Estos cuatro brotes nuevos. Aquí se los pongo al frente de mi mano. Cuatro brotes nuevos. Está el momento ideal de hacerlo, porque estos brotes nuevos están acompañados de raíces nuevas. Pero yo veo la matera, que todavía esta matera está con mucho espacio. Todavía podemos quedarnos con ella un año más sin ningún problema. En esta matera, porque la planta está absolutamente tranquila. Aquí estoy quitando florecitas feas, porque esta planta acabo de venir. Estuvo en dos exposiciones. Estuvo en la exposición de Medellín de florecer y acabo de llegar de la exposición de Pereira. O sea, esta ha sido una gran viajera. Pero vemos que tiene todavía mucho espacio para que le crezcan sus raíces. O sea, que es el momento ideal. Pero no lo quiero hacer, porque todavía tiene espacio sus raíces. Ojo con esos pensamientos o esa manera de pensar, que es la que nos va a garantizar el éxito. Porque si yo resiembro esta planta, una más grande, ya va a ser demasiado grande la planta para ella y no se va a ver estéticamente bien. Y la planta, acordémonos que las orquídeas le gustan estar un poquito apretadas. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Y yo les voy a arrancar esta planta para que ustedes vean qué tan saturada está. Miren cómo hago para despejar la materia, para soltar las raíces de la materia, de la planta. Entonces, yo veo que esta planta, vamos a despegarla. Y vemos que tiene un sistema radicular totalmente abrazando por todas partes. Miren que ya aquí no cabe una sola raíz más. Tenemos, la vamos a acercar, que es la planta, está creciendo perfecto con sus brotes nuevos. Entonces, yo, ¿a dónde la voy a pasar? La voy a pasar, esta es una, yo creo que esta es una 14, una 12, una 14. Es una 14, o sea, 14 centímetros de diámetro aquí. Vamos a pasarla a una 17. Listo. Aquí la puedo sembrar sin ningún problema en una 17. Entonces, aquí, teniendo el cuidado, ojo con este tip, ojo con esto. No se les vaya a olvidar esto, que es fundamental. Ya les conté cuándo. Ahora yo les voy a contar hasta dónde, hasta dónde. Se va a tapar el sustrato, hasta dónde. ¿Listo? Entonces, en epidendrum es muy importante que nunca tapemos el cuello de la planta. El rizoma de la planta. Que siempre esté con el rizoma a la vista para no podrir esa base donde está arrancando, donde está arrancando el crecimiento de la planta. ¿Listo? Entonces, me parece muy importante de que tengan en cuenta que ese punto es fundamental. Entonces, voy a echarles un poquito de sustrato para que ustedes vean hasta qué profundidad voy a sembrar esta planta. Entonces, acerquemos las cámaras para que tomemos la decisión. Todavía no vamos a hablar de sustrato, ni vamos a hablar de nada por el estilo. Pero, sí, me parece fundamental. Después hablamos de sustrato y tamaño de sustrato. Voy a hacer un paréntesis y quiero invitar a Yadira. Ven Yadira para acá. Yadira es una persona, una fan, me dice que es fan, yo no sé por qué, pero le fascina el tema. Pero, hoy está Yadira en Alma del Bosque, haciéndonos la visita con su marido y con su hermana, donde estamos aprovechando. Y ella nos cogió aquí haciendo videos y Yadira se presentó y me dijo que es fan, que yo no sé qué, que está, me sigue todos los videos, que ve todo eso. ¿Cómo te ha parecido todo, Yadira? Súper, estoy fascinada. Felicitaciones por este ambiente que tienen acá, por este trabajo tan grande, soledad, alegría y calidad de vida a uno. Súper. Encantados, estamos encantados con esta visita. ¿Y cómo supiste la visita? Lo reconociendo por videos de YouTube. Sí. Hago los cursos también de Alma del Bosque. Opa, qué bueno. Soy fan, soy fan de este trabajo, de Don Daniel, de todo este Alma del Bosque. No, eso, esto... Te cuento que Alma del Bosque está cogiendo mucha fuerza, están viniendo a ver, a hacer turismo, a ver las plantas, a ver todo esto. Y realmente hoy estamos grabando y Yadira, pues coincidimos que estamos grabando. Entonces, no perdí la oportunidad de que Yadira saludara a todas las personas, porque realmente es un honor y placer que vengan todos los estudiantes y que vengan todas las personas de YouTube a mirar Alma del Bosque, que es un placer. Es maravilloso, es maravilloso. Sí. Recomendado totalmente. ¿Y si te ha gustado lo que has visto? Me encanta. Tiene unas especies increíbles. Me encanta, Yadira. Tiene un lugar. Rico. Súper bienvenida y sigue pasando rico. Gracias. Que estés bien. Chao. Chao. Entonces, sigamos viendo. Sigamos aquí, sigamos con estos epidendrum. Entonces, ya está ahí. Ya tenemos el sustrato. Yo simplemente voy a... Si quieres tráeme la cámara hasta acá, Isa, para que ellos vean. Vamos a empezar echando sustrato por todo el perímetro de la planta sin tapar el rizoma. Damos unos golpecitos para que se meta bien el sustrato para abajo y volvemos a poner otro y volvemos a darle para que se nos vaya metiendo por todo el perímetro de la materia. Ahí vemos que se va metiendo de a poquito y seguimos. Mire que hay poquito. Sin hacer mucha fuerza, vamos garantizando de que el sustrato se nos va metiendo por todas las partes. Aquí para que no botemos sustrato. Ahí vemos que la planta quedó sembrada, quedó sembrada sin tapar el rizoma. Es muy importante eso. Y es una planta que ya me puede durar ahí otros dos años sin ningún problema. Ya la planta perfectamente bien sembrada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que hayan cogido ese tip importante de saber cuándo se resiembra, en qué momento y cómo queda sembrada un epidendrum. Como estos epidendrum especies que tantos tenemos en Colombia. Espero que si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, muéstralo a tus amigos. Difunde esta pasión que tenemos por las orquídeas en Alma del Bosque. Y espero que quedes feliz y estés listo a oír otro video que seguramente vamos a poner cada semana. Estamos poniendo entre dos y tres videos. Queremos que estés permanentemente pendiente de nosotros para que veas todos los videos interesantes. Que quiero que aprendas todos los tips importantes de muchas especies y muchos géneros de orquídeas que en Alma del Bosque tenemos más de 5.000 diferentes. Que estés bien.